Bueno, continuamos con las charlas de esta sala. Ahora nos acompaña Mario Pérez, trabaja como desarrollador cloud en Easy. Y la charla tiene un poquito de enganche con lo que nos ha estado contando antes Javier de Red Hat, que hablaba siempre de todo tiene que ir mucho más rápido, todo más rápido, desarrollo más rápido, lo despliego. Entonces, lo que nos va a contar Mario es una situación que muchas veces se puede llegar a producir, que es que luego, una vez que has desarrollado más rápido, lo despliegas en una nube y de repente las cosas no van todo lo rápido que quisiéramos. Entonces, su charla espero que nos oriente en este sentido. Gracias. Gracias. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale, pues, bueno, antes de nada, pues muchas gracias por venir. La verdad es que mola mucho dar una charla en un sitio así, ¿no? El Palacio de la Prensa aquí en Callao. Mola mucho. Y, bueno, yo hoy lo que quería contaros es un poco cómo escalar aplicaciones en la nube sin estar constantemente quemando dinero, ¿vale? O sea, sin encender la chimenea y tirar ahí los billetes. Antes de nada, bueno, pues eso. Mi nombre es Mario Pérez, podéis seguirme ahí en Twitter. Tengo una página web que es geekytheory.com. Si alguien la conoce, genial. Y si no, pues ahí es básicamente donde subo muchos cursos, muchos tutoriales, vídeos, podcast, etcétera, ¿vale? De hecho, pues antes hemos mencionado Ansible, pues si queréis aprender Ansible ahí podéis hacerlo. Pero hoy vengo a hablar de cómo trabajamos en EasySee y de cómo escalamos nosotros en nuestra aplicación, ¿vale? Bueno, EasySee es una herramienta de autor que está basada en la nube. Y, bueno, pues lo que estamos buscando nosotros con EasySee es que los autores, que los profesores, pues consigan una herramienta con la que poder crear contenido de una forma, bueno, pues rápida, con muy intuitiva, que sea sexy y que al final consiga en el usuario un efecto guau, ¿vale? Ese efecto guau, ¿cómo se consigue? Bueno, pues lo primero es con una interfaz de usuario que esté muy bien, con velocidad, con animaciones chulas, con una estética de la aplicación y un resultado del contenido que sea muy atractivo. Pero aparte de eso, lo que tenemos que hacer es tener un backend que soporte todo eso, ¿no? Al final no nos vale de nada tener una aplicación muy bonita si por detrás se está comportando de forma muy lenta. Si tarda cinco segundos en responder a las peticiones o si se cae constantemente, ¿vale? Entonces, bueno, EasySee, no lo he dicho, pero es una startup. Llevamos un año y medio en el mercado y tuve la suerte de poder empezar a desarrollar EasySee cuando todavía no estaba ni siquiera en producción, ¿vale? Entonces, pude tomar, o bueno, junto con mis compañeros, pudimos tomar muchas decisiones y entre ellas está el utilizar un PAS, ¿vale? Teníamos la opción también de utilizar infraestructura como servicio, pues, por ejemplo, en Azure, bueno, muchas máquinas, ya lo usan muchas opciones, ya sabéis lo que es. Y, sin embargo, nos fuimos al PAS de Azure, aunque lo que os voy a contar hoy vale para Amazon, vale para Google Cloud Platform, para la de Alibaba, vale para todas, ¿vale? Porque os voy a contar un poco la historia de lo que hemos tenido que hacer y de las cosas que nos hemos ido dando cuenta que hacemos muchas veces mal, pues, vamos a contaros cómo hacerlas bien, ¿vale? Y, sobre todo, que nos tenemos que fijar y tenemos que dedicar mucho tiempo a determinadas cosas que muchas veces ni siquiera les damos importancia. Entonces, bueno, ahora que ya sabemos que estamos en Azure o en cualquier nube que está gestionada por ellos, ¿vale? Porque nosotros no queríamos ni siquiera dedicarnos a mantener un servidor ni instalarle cosas, simplemente yo quería un servidor con Node, PHP, Python, Java, lo que sea, cada uno lo que utilice, ¿vale? Y, entonces, bueno, pues, voy a ver un poquito lo que sería una web app típica, que sería esta, pues, un monolito, bueno, un usuario está aquí desde el frontend atacando al backend, si se cae esto, pues, se cae todo. Si se cae la base de datos, se cae todo, ¿vale? Además, lo que nosotros queremos es, igual que todas las aplicaciones, es que cuando haya un usuario se comporte de tal manera y cuando haya mil usuarios concurrentes se comporte de la misma manera, ¿vale? Entonces, con esto, pues, al final no llegamos a ningún sitio. Nosotros lo que utilizamos es, bueno, voy a mencionar dos patrones, no sé si los conocéis, porque ¿quién de aquí es técnico-técnico? Vale, guay. ¿Conocéis el patrón CQRS? ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? Vale, bueno, pues lo voy a explicar un poquito. CQRS, aunque no voy a entrar mucho en detalle, es básicamente el separar la lógica de lectura de la edad de escritura, ¿vale? Yo aquí tengo un usuario que lo que hace es escribir o generar contenido en Isisi. Ese contenido se guarda en, puede ser una base de datos SQL, Cosmos DB, bueno, Cosmos DB porque es la de Azure, o no SQL, mejor dicho, más genérico. Después tenemos un generador de vistas y unas vistas que se pueden generar en SQL, no SQL, en archivos. Y después el usuario, todo el contenido que va generando, lo va a leer desde la lógica de lectura, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que podemos escalar de forma independiente tanto la escritura como la lectura. Si un día se cae la escritura o necesitamos escalar de forma independiente la escritura, pues la lectura no hace falta, ¿vale? Entonces, bueno, como pros, pues lecturas y escrituras separadas, no hay condiciones de carrera, escalado independiente, sobre todo de lecturas y escrituras. Como contras, pues tenemos la complejidad y el impacto en la experiencia de usuario, ¿vale? Impacto en la experiencia de usuario porque al final nuestro generador de vistas tiene que ser lo suficientemente rápido como para que el usuario no se vea afectado por nuestra propia plataforma. Es decir, que todo el contenido que vaya generando lo tenga disponible al instante. ¿Vale? Y luego tenemos otro patrón que es el event sourcing. Nosotros en ECC lo que hacemos es que el usuario cada cosa que hace lo llamamos una acción. El hecho de crear un proyecto es una acción. El hecho de cambiarle el nombre, pues es otra acción. Añadir una nueva slide, subir una imagen, subir o cambiar el tamaño del texto, cualquier cosa de estas es una acción. ¿Vale? Al final lo que nosotros tenemos es un árbol realmente complejo que, por ejemplo, este podría ser el proyecto, esta podría ser un slide, esta otra y esta otra. Y entonces, con event sourcing lo que hacemos es que nos guardamos todos los eventos que han llevado a un determinado estado, pero no guardamos el estado final. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con esto? Pues en este ejemplo tenemos el nodo A y tenemos tres hijos. Pues tenemos aquí el evento de añádeme el hijo el nodo 1 al padre A, añade el hijo el nodo 2 al padre A, añade el hijo el nodo 3 al padre A y elimina el hijo que sería, bueno, sería el nodo 3 del padre A. ¿Vale? Y al final yo tengo cuatro eventos pero tengo dos nodos. ¿Vale? De esta manera lo que yo consigo es una escritura muy rápida porque yo no voy a estar borrando cosas, simplemente yo voy añadiendo contenido. auditoría para cuando tenemos que hacer algo con algún proyecto vamos a ver qué ha llevado a ese estado, yo no elimino las cosas, yo digo, mando una acción que es de orden de elimina esto, pero no lo borro. ¿Vale? Después que tenemos los datos inmutables no los vamos a cambiar nunca y el control Z. Un usuario cuando hace algo y no le gusta pues control Z vuelve para atrás y ya está. Como sabemos todo lo que ha hecho hasta ese momento pues nosotros podemos deshacerlo. como contras pues obviamente el santo de complejidad que conlleva este desarrollo compatibilidad hacia atrás que todos los despliegues que nosotros hacemos y todos los cambios en el modelo deben ser compatibles hacia atrás. Luego que no se guarda el estado actual y que la lectura es lenta o relativamente lenta en función de lo que hagamos. Bueno, al final tenemos esto. Un usuario que va generando acciones que pasan por un generador de vistas las vistas se generan nosotros las generamos en un archivo JSON y que hay más rápido que leer de un archivo JSON. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora después de toda esta arquitectura sales a producción o ni siquiera sales a esa producción y dices ¿qué hago? ¿Qué hacéis? ¿Quién pagaría más? Porque esto no escala. ¿Y qué han hecho pruebas de escalavidad? ¿Nadie? A ver, las pruebas que tenemos que hacer nosotros son básicamente la primera. Pruebas de carga, medir tiempos y realizar mejoras. ¿Vale? Esto, aunque todo el mundo lo vea obvio, Isisia es la primera empresa en la que yo he trabajado en la que realmente se trabaja así. Es decir, yo he trabajado en empresas en las que no se le daba la suficiente importancia a esta aplicación va lenta porque no lo sabemos pero sobre las máquinas. ¿Vale? Cuando ya baje la carga pues las bajamos y ya está. Fin de la historia. Pero realmente nuestra aplicación funciona mal. Está mal construida. Entonces, para realizar las pruebas de carga nosotros teníamos pues o Apache, JMeter, Gatling, Twitteriago, esta Azure DevOps, hay un montón de alternativas y al final pues nuestra arquitectura se resume en esto, en el cliente utilizamos Redux para generar el estado de un proyecto. Tenemos la lógica de lectura y escritura, el Action Log y luego un generador de vistas que es asíncrono que se utiliza Node y Redux y luego las vistas que son documentos JSON y el usuario simplemente se los descarga. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los posibles cuellos de botella aquí? ¿Sabría alguien decírmelo? ¿Quién piensa que es el servidor web? Un cuello de botella. ¿Vale? SQL Server, Cosmos DB que sería el no SQL, Redis, ¿vale? ¿Hay alguien que piense que pueden ser todos? Exactamente, son todos. Bueno, son todos y realmente lo que os quiero contar aquí es el proceso que hemos seguido nosotros hasta descubrir que no vale solo con escalar el servidor web, que no vale solo con escalar el servidor SQL, que no vale solo con escalar Cosmos ni vale solo con escalar Redis. ¿Vale? Al final, nosotros, como punto de entrada de nuestra aplicación, tenemos un servidor web. Nuestro servidor web funciona con PHP, ¿vale? Utiliza Laravel, PHP 7. Tenemos después accesos a SQL Server, después accesos a Cosmos DB y luego, de apoyo, tenemos Redis. ¿Cómo vamos a hacer las mediciones? Porque esto al final son las pruebas de carga que yo estoy atacando a mi aplicación web. Pues hay diferentes alternativas para ver el rendimiento, como por ejemplo New Relic o Datalog. Pero en ese momento en Azure no estaban a nivel de PAS y de hecho creo que ni siquiera sé si lo soportan todavía. Entonces, lo que hicimos fue básicamente medir tiempos y anotarlos en logs y ya está. ¿Vale? Ahora, ¿qué pruebas deberíamos hacer? Si nosotros vemos que nuestra aplicación funciona de una manera muy lenta o que no escala correctamente o no escala como nosotros quisiéramos, pues lo primero que tengo que decir es ¿vale? Yo tengo un framework en Laravel. Puede ser Laravel, puede ser Spring, puede ser cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tarda mi servidor si le meto un script que me devuelva un hola mundo con si le meto un script que me devuelva un hola mundo pero a través de un controlador que tiene que cargar el framework que tiene que hacer muchas más cosas? ¿Vale? Al final, con el script en PHP tardaba unos ciento y pico milisegundos, con el controlador tardaba unos ciento setenta. ¿Vale? Ya sabemos que nuestro framework, en este caso Laravel, está metiendo cincuenta milisegundos de delay. ¿Vale? O sea, está tardando cincuenta milisegundos más solo por utilizar el framework. Y estas pruebas las hicimos con la máquina más básica. Es decir, con esto ya solo podemos mejorar. ¿Vale? Bueno, la optimización de SQL, bueno, ¿cuántos de vosotros pensáis en la repercusión que puede tener hacer una query y no en decir me ha pedido mi gestión, me ha pedido no sé quién, o tengo que hacer un nuevo desarrollo, tengo que hacer esta query? ¿Hay alguien que mida qué hace esa query? ¿Alguien que hace un explain, que vea cuánto cuesta, que vea si tiene daños colaterales, digámoslo así? ¿Hay alguien que lo haga? Todo el mundo ahora, venga. Antes no había que escalar y ahora no había que hacer pruebas y ahora todo el mundo hace las queries genial. A ver, lo que tiene SQL Server es que son los índices, ¿vale? Nosotros al final cuando empezamos a crear la aplicación, pues vale, la empezamos a desarrollar rápido, sabemos que tenemos que desplegarla de aquí a seis meses o cada vez que hacemos un nuevo desarrollo, pues hacemos queries nuevas, hacemos tablas nuevas, pero al final somos varios desarrolladores, cada uno está haciendo su parte, aunque luego nos revisemos los pull requests y revisemos el código, pero muchas veces estamos tan centrados en que la aplicación funcione, que pasen los tests, que pase todo, que no nos fijamos si la tabla está bien hecha o si las queries están bien hechas. Yo me hago un test, una llamada al API y veo que tengo los datos y digo, vale, perfecto. Pero ahí estoy haciendo una llamada al API, ni siquiera estoy midiendo el tiempo que tarda en responder. Entonces, bueno, pues he puesto un ejemplo que es una pequeña tabla que tenía varios cientos de miles de registros que sería el User Teams, ¿vale? En este caso, en Easy Easy, pues hay edición colaborativa, con lo cual un equipo puede pertenecer a, perdón, un usuario puede pertenecer a varios equipos al mismo tiempo, pues tiene sus datos, tiene su email, su nombre, un team ID, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, esta query de obtener todos los usuarios que se han creado en el año 2017, vemos aquí que tarda unos 9 segundos, ¿vale? Y esta query tarda 5,7. ¿Alguien sabría decirme qué hay de malo en esta query? ¿Qué? ¿Quién no utiliza índices? ¿Qué? ¿Alguien más? Exactamente. Estamos ejecutando una función por cada fila de nuestra base de datos, ¿vale? Si tengo un millón de registros, pues la voy a utilizar un millón de veces. Voy a ejecutar esta función un millón de veces. Sin embargo, de esta manera, no. ¿Vale? Lo que deberíamos hacer y que espero que todo el mundo haga es revisar todas las queries y optimizarlas si es necesario. Nosotros, vamos a ver, la realidad es que nosotros cuando queremos sacar un nuevo desarrollo no nos revisamos todas las queries que hemos hecho, pero sí que de vez en cuando nos mola hacer unas pruebas de carga. ¿Por qué? Porque por suerte estamos creciendo y al final no queremos tener que estar apagando fuegos en el sentido de mi aplicación está funcionando fatal y no sé por qué. ¿Vale? Nosotros queremos saber cómo se comporta nuestra aplicación. Entonces, bueno, aquí he sacado unas queries que no son las reales, pero bueno, son unos ejemplos así un poco tontos que serían, por ejemplo, cuando en ECC cuando un usuario manda una acción desde el frontend, pues primero se utiliza SQL Server para autenticar al usuario para ver si su suscripción está activa, si tiene permisos en un determinado proyecto, si tiene permisos para hacer esa acción. ¿Vale? Entonces, pues podríamos hacer primero la query esta de, vale, pues voy a seleccionar al user team de este email. ¿Vale? Y tarda 5,2 segundos. Voy ahora a seleccionar al usuario por los usuarios que hay dentro de un team ID. ¿Vale? Y esto tarda 10,8 segundos. Y voy a seleccionar a los usuarios que están en un team ID y tienen este correo que en realidad solo debería ser uno, pero bueno. Vale, entonces, tenemos aquí 5,2 segundos, 10,8 y 4,75. Pero realmente yo la query que voy a utilizar siempre va a ser esta porque un usuario se autentica, veo si tiene permisos en ese team ID con este correo electrónico, ¿vale? Que esto podría ser un user ID, obviamente no. Pero bueno, ¿vosotros qué creéis que habría que hacer aquí para mejorar esta query? Esta. Vale, índices. Pero en team ID o en el email? Dos índices, pero separados, juntos. Vale. A ver, al final, nosotros, como lo que estamos haciendo es una query que al final la que vamos a utilizar es la de abajo, pues al final pasamos, bueno, de la de arriba solo por correo electrónico, por correo electrónico de 5,2 a 2,4, por team ID paso de 10,8 a 6,9 y la que utilizo realmente en la que yo he ejecutado el test de si un usuario tiene permisos para acceder a ese team ID y tal, pues claro, como mi aplicación ahora mismo tiene 50 usuarios no pasa nada, pero ahora que tiene 100.000 usuarios pues a lo mejor tardar 4,75 segundos en una query no es lo mismo que tardar 0,047 segundos, ¿no? Solo creando un índice, solo añadiendo las cosas y teniendo en cuenta que yo puedo llegar a tener una cantidad de usuarios que me puede llegar a dar problemas, ¿vale? Entonces, bueno, así a modo de conclusión, pues para que una query sea rápida pues no necesitamos un hardware muy potente, obviamente cuanta más máquina tengamos pues mejor irá, pero al final lo que necesitamos es una base de datos que esté bien hecha, ¿vale? Y ahora que ya hemos pasado la parte de autenticación, trabajo con SQL Server y demás, pues vamos a ver la optimización de NoSQL. Entonces, os voy a introducir un poco en el mundo de CosmosDB, ¿vale? CosmosDB es la... ¿Alguien lo conoce ya? ¿No? CosmosDB es la base de datos NoSQL que utiliza Azure, ¿vale? Entonces, CosmosDB puede tener dos modos de trabajo que es el documentDB, el CosmosDB particionado y el no particionado, ¿vale? Nosotros utilizamos el particionado porque lo que hace es dividir tu ancho de banda, por así decirlo, en diferentes particiones y entonces, si sabes que el Project ID, si estás guardando acciones con el Project ID 1 y eliges esa clave para esa determinada partición, sabes que todo lo que vaya con el Project ID 1 va a ir a una determinada partición, ¿vale? Si va con el Project ID 5, pues va a ir a otra y entonces, cuando yo me haga una query, no tengo que estar buscando en todos sitios, sino que sea el sitio concreto en el que tengo que buscar. Bueno, el ciclo de vida de una acción es que Front manda a Back una acción, Back la recibe, gestiona si tiene todos los datos que le toca, mira si el usuario pues eso, tiene permiso, si la puede guardar o no. En el momento que la puede guardar, Back la manda a CosmosDB y CosmosDB recibe la acción y la almacena, ¿vale? ¿Qué problemas detectamos aquí? Bueno, tenemos el guardo de acciones que no escala, no escalaba. Canuto o ancho de banda limitado y comunicación entre el web server y CosmosDB lenta. A ver, además, nosotros tenemos una una pega o bueno, al utilizar event sourcing nuestras acciones se tienen que guardar en orden. No podemos guardar primero una acción luego otra ni podemos entremezclarlas, ¿vale? Nosotros tenemos que guardar en cada acción la posición que lleva dentro del dentro del proyecto, ¿vale? Entonces, para saber el orden exacto hay que comprobar el resto de acciones que yo he ido creando, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una gráfica que nos dice los RUs por segundo versus el total de acciones que estoy guardando en un proyecto. En este caso, las RUs son las request units que dan CosmosDB. CosmosDB trabaja en RUs que al final es guardar un documento de un kilobyte o algo así, pues cuesta un RU, ¿vale? Si guardas un documento de un megabyte pues te costará por mil. Entonces, conforme vamos nosotros guardando acciones vemos que un usuario solo en un proyecto cuando guarda la primera acción cuesta tres RUs, ¿vale? Más o menos. Cuando lleva diez acciones guardadas me cuesta pues casi cinco. Cuando lleva veinte cuesta más de cinco. Cuando lleva cien cuesta casi quince, ¿vale? Unos trece, catorce. ¿Cómo puede ser que si yo estoy guardando siempre la misma acción cada vez me esté costando más? ¿Vale? Entonces, bueno, entramos aquí en un debate con la gente de Azure porque nadie había hecho algo así hasta el momento y, bueno, al final llegamos a la conclusión, bueno, para minimizar las RUs lo que tuvimos que hacer es una referencia al último documento. ¿Vale? No sé si vosotros habéis utilizado bases de datos no SQL o cosas así. Entonces, bueno, yo en el momento de desarrollar esto lo que pensé fue, vale, pues una base de datos no SQL va a ir como un tiro tanto para leer como para escribir. Lo que no sabía en ese momento es que, claro, la nube cuesta pasta y la nube no gestionas los recursos y al final te van a cobrar por cada cosa que hagas y esto, aunque vaya muy rápido, estás consumiendo los recursos que te proporciona tu proveedor de nube, en este caso Azure, ¿vale? Entonces, al final, simplemente haciendo un análisis que nos costó, la verdad que nos costó bastante, para ver cómo escalar una aplicación, pues guardando simplemente una referencia al último documento, es decir, yo cada vez me sale más barato hacer dos inserciones o una inserción y un update que leerme primero todas las acciones y luego añadirle una posición, hago un count, le añado una posición a la última que voy a guardar, ¿vale? Entonces, de esta manera sé que cada acción me va a costar esto, ¿vale? Pues tres y pico, lo que es actualizar el documento de referencia que tengo a la última posición y volver a insertar de nuevo ese documento, ¿vale? Bueno, gracias a esta solución pues da igual que un usuario guarde 100 acciones o 10 acciones que un millón, ¿vale? Esto, ¿cómo nos dimos cuenta? Ya digo que ni siquiera habíamos salido a producción y una vez editando un proyecto bastante grande al final nos dimos cuenta de que Azure nos estaba devolviendo errores de too many requests, ¿vale? El error 429, demasiadas requests y dices, pero si estoy yo solo accediendo a la aplicación, si estoy aquí haciendo unas pruebas. Bueno, pues al final es que las cosas no son tan fáciles o tan directas como nosotros pensamos, ¿vale? Luego, aparte de eso, tenemos la conexión a CosmosDB. Nosotros decimos, vale, ahora mismo me conecto a CosmosDB o a SQL Server, utilizo un framework, pero alguien sabe o os habéis puesto a mirar, o mejor dicho, ¿quién se ha puesto a mirar cómo funciona ese framework por debajo? ¿Cómo se conecta la base de datos SQL o no SQL? ¿Cómo establece las conexiones? ¿Lo hacéis? ¿Sí o no? No. Pues a ver, vosotros, cuando hacéis un F5 de la aplicación, veis el time to first byte, veis lo que tarda cada request, dices, vale, pues más o menos 50 milisegundos, 100 milisegundos, lo que sea. Más o menos, nosotros escalamos las máquinas en función del número que queremos ver ahí, ¿no? No queremos ver un segundo, queremos ver cuanto menos mejor. Entonces, nosotros, al final, lo que nos dimos cuenta es de, vamos a ver, si CosmosDB nos dicen que es tan rápido, ¿cómo puede ser que el guardado de una acción vaya tan lento? ¿Vale? Bueno, simplemente, nosotros, cuando nos conectamos a CosmosDB, utilizamos una funcionalidad suya que se llama Store Procedure, Store Procedure, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un string de conexión y le pedimos unos determinados datos a ese Store Procedure y esos datos, después establecemos otra conexión, mandamos la acción y nos devuelve un resultado, ¿vale? Solo en pedirle los datos de conexión, pues tardábamos una medida de 65 milisegundos. Y dices, vale, no es mucho, pero es necesario realmente consultar esta información en cada request cuando sé que siempre va a ser la misma, aunque tampoco la puedo hardcodear porque puede cambiar, ¿vale? Bueno, pues al final lo que hicimos fue cachear esos datos de conexión y en lugar de tardar 65 milisegundos, pues tardar 1,4, ¿vale? Que es una mejora del 4600%, que es mucho. Luego, ahora que ya sabemos cómo conectarnos más rápidamente o cómo tener los datos de conexión más rápidamente de CosmosDB, pues vamos a ver cómo abrimos la conexión con esa información que hemos obtenido. Es decir, ¿qué hace internamente CosmosDB o qué hacemos internamente nosotros? Me acabo de descargar esta librería de GitHub que me permite guardar acciones en Cosmos. ¿Quién no ha empezado un desarrollo en el que se ha bajado una librería y a partir de un ejemplo muy tonto pues ha empezado a desarrollar código? Yo creo que todos lo hemos hecho. Entonces, eso no siempre funciona de la manera que nosotros esperamos y cada caso es un mundo y cada caso particular pues tiene eso, sus particularidades. Entonces, seguimos teniendo un problema que es el tiempo de conexión con el servidor no SQL y entonces ya aquí nos metemos ya en protocolos de conexión. ¿Vale? Por cada request vamos a decir que tenemos 100 requests por segundo o por cada request que tenemos 1000 o 10.000 estamos haciendo kill and hello server hello ¿Vale? Una conexión SSL. ¿Vale? ¿A quién se le ocurre cómo evitar esto? Pool de conexiones. A ver, lo que hicimos nosotros fue, bueno, de media teníamos 62 milisegundos entonces al final lo que decidimos fue hacer soques persistentes. Conexiones persistentes. Si a mí me están llegando 1000 requests por segundo ¿por qué tengo que estar abriendo 1000 requests por 1000 conexiones por segundo? Para eso utilizo la que ya he abierto antes y así tardo mucho menos. Y entonces al final pues de conexiones no persistentes a conexiones persistentes tardaba 12 milisegundos. ¿Vale? O sea, tengo ahí un ahorro de 50 milisegundos. He pasado antes de tener 65 milis y 62 milis a tener 1,4 y 12. ¿Vale? O sea, de tener 127 milisegundos a tener unos 13 más o menos. Y eso solo porque hemos dedicado el tiempo a ver cómo funciona el framework y cómo se conecta. ¿Vale? No solo a que funcione la aplicación sino a ver cómo escalar. ¿Qué pasa? Con esto nosotros nos estamos ahorrando muchísima pasta. ¿Vale? Porque al final nos podemos ahorrar máquinas que sabemos que solo va a tardar 12 milisegundos. Si viene más gente pues obviamente vamos a escalar más máquinas. No pasa nada. Pero nuestro dinero no se va aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que queríamos también es ya que estábamos empezando y ya que veíamos que iba a ser posible o que sería muy probable que tuviéramos que escalar en un momento dado pues decir, vale, sobre todo para incluso ya poner el precio de lo que cuesta nuestra aplicación vamos a ver por cada usuario cuánto tengo que gastar yo. Es decir, si tengo 100 usuarios cuántas máquinas necesito. Si tengo 1000 usuarios de forma concurrente cuántas máquinas necesito. Si tengo 10.000 cuántas máquinas necesito. Y en función de eso pues pongo unos precios, pongo otros. ¿Vale? Y abandatar el precio de lo que cuesta la aplicación para el cliente. ¿Vale? O sea, es un poco win-win. Entonces, al final, pues eso, lo que queríamos es obtener el conocimiento suficiente sobre nuestro sistema para decir, vale, si tengo 100 requests por segundo, sé que necesito esta cantidad de máquinas y sé que el SQL Server tiene que estar aquí, que Cosmos DB tiene que estar aquí y que Redis tiene que estar aquí. ¿Vale? Tener ese conocimiento. ¿Qué sucede si de repente se multiplica por 5 el tráfico recibido? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues lo que haríamos sería con un balanceador de carga que lo tiene azul internamente, por eso nos fuimos al PAS, multiplicar nuestros servidores web, ¿vale? A los que haga falta. En este caso, pues pueden ser dos, por ejemplo. Y entonces, en este caso, estoy liberando el cuello de botella del servidor web porque nuestro servidor web si tiene 512 megas de RAM, una CPU muy, así un poco mala y al final el cuello de botella está ahí, que es lo que hemos visto, que todo puede ser cuello de botella. Al final, cuando se libera este cuello de botella, ¿vale? Lo primero que estamos atacando es el servidor SQL, ¿vale? Nuestro servidor SQL sabemos que las queries están bien optimizadas, sabemos que tienen los índices que tocan y al final sabemos que funciona bien, ¿vale? Que si falla algo no es porque una query esté funcionando mal. es porque hay mucha carga y ya está. ¿Vale? Entonces, Azure mide el servidor SQL Server o el consumo de ese servidor en DPUs, ¿vale? Que son Data Transfer Units. Las DPUs al final, pues, yo creo que es una ecuación que no la sé entre consumo de recursos, de memoria, CPU, tiempo que está ejecutándose una query, ¿vale? Pero la calculan ellos, ¿vale? Yo de esto no me preocupo. Entonces, por ejemplo, con una aplicación, perdón, un servidor SQL con 5 DTUs, al final lo que tengo es con 5 usuarios, vamos a ponerle 5 como pueden ser 10.000, ¿vale? Tengo un consumo del 100%, ¿vale? Ahora mismo mi servidor web ya no está saturado, la saturación está aquí, el cuello de botella, pues, tengo aquí un 100%, ¿vale? ¿Qué pasa? Que digo, vale, pues, escalo a 10 DTUs y sigue consumiendo el 100%. Y, por otra parte, tengo CosmosDB que obviamente sigue recibiendo peticiones, ¿vale? Tengo la parte de SQL Server y la parte de Cosmos. El servidor web manda peticiones al SQL Server y cuando esas peticiones acaban pasa por Cosmos. Bueno, pues Cosmos al final lo que tiene son de 2.500 RUs por segundo y 10 DTUs tiene un uso del 100%. Y estamos viendo aquí varios errores de conexión, ¿vale? O sea, el cuello de botella está en la parte de la base de datos. Bueno, aquí, ahora subo las DTUs de SQL Server con lo cual se libera un poco y ¿alguien sabe qué es lo que va a pasar a continuación? Se va a ir el cuello a otro lado, exactamente. Con 20 DTUs que tengo un uso del 80%, subo CosmosDB incluso, sigue al 100% y lo que pasa es que tengo aquí de 10 errores de conexión paso a 600. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el cuello de botella ya se está liberando de SQL y está pasando a CosmosDB. Bueno, ahora voy a subir a 50 DTUs, ¿vale? Que es ya más o menos el 40% de lo que tenemos contratado y ya nos permite escalar hacia arriba bastante más de lo que necesitamos ahora. Ahora estamos en un 40%, pues podemos escalar mucho más. Y aparte de eso, claro, al liberar el cuello de botella ya en SQL Server, lo que hacemos es escalar también CosmosDB y llegar a 1.100 errores de conexión. ¿Vale? Y dices, pero si... O sea, alguien que no haya hecho este análisis de su propia aplicación, cuando le lleguen las conexiones de erróneas a CosmosDB a lo mejor no sabe por qué es y puede que sea porque tiene ahí un cuello de botella que ni siquiera se había planteado. ¿Vale? Entonces, al final, lo que pasa es que el cuello de botella puede estar en muchísimos sitios y lo que quiero al final que es una cosa muy... Quiero transmitiros que es una cosa muy obvia y de ego de desarrollador y es que parece que lo hacemos todo bien, ¿no? Y muchas veces ni siquiera nos centramos en qué puede pasar si ahora mismo me viene un por cien de usuarios o me viene un por cinco de usuarios, ¿vale? Lo que sea. Entonces, bueno, pues escalar no es solo cuestión de dinero, hay que meterle pasta cuando toca, pero bien gastada, ¿vale? No estamos diciendo que un usuario tenga que tener una mala experiencia de usuario solo porque nosotros no queramos gastar el dinero, ¿vale? No es eso. Que es un proceso iterativo que hay que hacer y hay que hacer bastante a menudo. Sobre todo, cuanto más grande es el equipo de desarrollo, pues más todavía, ¿vale? Luego, que cuidado con las queries, tanto las de SQL y las de no SQL y luego, sobre todo, tened muy en cuenta que liberar un cuello de botella puede generar otros. ¿Vale? Así que, si tenéis alguna pregunta, pues, os la puedo responder. ¿Hola? Bien, cerquita, venga. Bueno, has dicho que os utilizáis las, supongo, las web apps de Azure. Es que yo, en un proyecto que empezamos también para un cliente, empezamos a utilizar Laravel, el framework, la web apps, y es que va lento, no, lo siguiente, sobre todo en la lectura de disco, porque estuvimos hablando también con la gente de Azure y nos recomendaron también, en principio, ya te digo, hace ya por lo menos un año, y que no utilizáramos el framework de Laravel porque utilicía mucho acceso a disco y migrarnos a una instancia. Claro, ahí no hay color, está claro, pero no sé si esa parte ya la han mejorado o no, porque ya el proyecto empieza a pasar a producción y sí que me gustaría no depender de instancias sino ya o pasar a un modelo más con Kubernetes como tenemos en otros proyectos o con PAS. No sé si como lo tenéis o no. Vale, a ver, aunque, a ver, por desgracia, solo hay aquí media hora, vale, y no puedo contar mucho, una de las cosas que estuvimos midiendo en estas pruebas fue precisamente el acceso a disco y el caso es que cuando nosotros empezamos a desarrollar esto, lo empezamos con Laravel y, bueno, de hecho, seguimos con Laravel, estaban haciendo una funcionalidad o iban a sacar una funcionalidad que era para mejorar precisamente eso. Entonces, nosotros entramos en la beta de esas pruebas y yo creo que sí que lo ha solucionado porque de hecho nosotros no tenemos ahora mismo ningún problema, pero a lo mejor tú o lo preguntaste antes o no te dijeron que estaba eso, pero nosotros de hecho estas pruebas incluso las hicimos, era un flag de configuración, hicimos todas las pruebas con ese flag y sin ese flag y entonces pues también ya hablando un poco con ellos pues conseguimos sacar unos buenos números. ¿Alguna otra por ahí? Venga, pues pasamos a la siguiente. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.